No solo en México, sino en todo el mundo, los partidos políticos han perdido prestigio y simpatía entre los electores y por ello han buscado formas de aparecer lo menos posible, pero sin dejar de impulsar a sus candidatos y sus programas de gobierno. Por eso no resultará sorprendente que en las próximas elecciones federales casi no se hablará de partidos políticos, pues ninguno de los partidos que tienen registro oficial participará solo en los venideros comicios. Por el contrario, todos optaron por sumarse a coaliciones en frentes, con lo cual los partidos mayores teóricamente sumarán los votos que necesitan para triunfar y los menores garantizarán retener su registro y por consiguiente el jugoso financiamiento público. Más vale que nos acostumbremos, son tres las alianzas partidarias, el PRI con el PBM y PANAL, el PAN y PRD con Movimiento Ciudadano y Morena con el PT y el PES.